Bueno, una vez más estamos con nuestra gran familia Servientrega y en esta oportunidad vinimos a una zona muy especial al norte de Miami, puntualmente en Broward, cerquita de la Sterling Road, donde queda aquí la sucursal de Servientrega en manos de esta hermosa señora que es mi querida Andrea Varela. Bienvenida a Trendyando, bienvenida a nuestro programa. ¿Cómo estamos? Muy bien, muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación a este espacio. Gracias a ti. Para que podamos tener la oportunidad de conversar aquí de Servientrega Hollywood. Maravilloso. Arranquemos con la historia porque Andrea tengo entendido que junto a su señor esposo vinieron no hace mucho tiempo a los Estados Unidos y empezaron a buscar la alternativa de un buen emprendimiento y tuvieron la oportunidad de tener este espacio que estaba en manos de otra persona, pero ahora está en manos muy poderosas de ustedes. ¿Es verdad? Cuéntame un poquito de detalles de esto. Sí, correcto. Nosotros llegamos hace cuatro años a Estados Unidos. Empezamos con este negocio que es muy bonito y bueno, desde ese momento hasta la fecha nos hemos dedicado a atender al cliente todo el tiempo. Qué bueno. Cuando se monta una franquicia de esta naturaleza siempre lo más importante es el acercamiento de los clientes y Servientrega por naturaleza pues tiene ¿cuál tipo de clientes? Pues colombianos, ecuatorianos, latinoamericanos. ¿Cómo ha sido esa conexión, esa sinergia con ese público que llega a Servientrega, Andrea? Bueno, ha sido un arduo trabajo desde hace cuatro años este punto. Creo que nos hemos ganado los clientes con todo el tema de servicio. Nosotros los latinos y especialmente los colombianos somos muy cálidos y nos gusta que nos atiendan bien. Eso es fundamental. Así es. Y en este punto la gente se siente muy bien atendida. Estamos muy pendientes de sus inquietudes, de sus dudas, de ofrecerles un excelente servicio. Lo que necesiten siempre estamos pendientes de ello. Fantástico. Hay tres pilares poderosos del negocio de Servientrega aquí que tú manejas. Uno es obviamente el envío convencional de las cajas que van a diferentes países. Dos, los famosos casilleros de los cuales me vas a hablar también y también el envío de dinero. Comencemos por el primero, el convencional. Siempre llega aquí la gente con sus cajas, tú le das toda la elección y popularmente, como sabemos, Servientrega da un servicio muy especial donde recogen las cajas y las mandan a cualquier destino. ¿Es así más o menos? Sí, correcto. El siguiente puede venir aquí a la agencia con su caja armada o por armar. Nosotros tenemos un espacio aquí en Hollywood donde les damos la opción de que el cliente compre la caja, traiga sus cosas. Nosotros le recomendamos también cómo hacer el envío, eso es fundamental. Claro que es fundamental, ¿no? Porque por todo el tema de aduana, restricciones y todo, es muy importante darle claridad al cliente de cómo debe enviar para que no tenga problemas con la aduana. Sí, eso es una parte fundamental. Claro que sí. Y aquí ya se hace todo el tema de peso de la carga, se les hace un descuento a los clientes también. Se les consiente. Se les consiente, todo lo que quieran, dudas, inquietudes, aquí estamos para apoyarnos. Eso es muy importante. Eso es muy importante, es el servicio del cliente que es fundamental, porque muchas personas llegan y a veces desconocen y tengo entendido, además algunas personas también a veces me comentan que en otras partes como que no hay mucha información o como que hay una información demasiado escueta y resulta que después empiezan a sumar, a sumar, a sumar y oh Dios, se encuentran con grandes sorpresas precisamente por la falta de la falta de conocimiento que ustedes se lo entregan a sus clientes. Exactamente. Bueno, eso es un punto muy importante. El dos, que es el tema de los casilleros, que es uno de tus grandes potenciales acá, Andrea, cuéntanos. Sí, exactamente. Ese es el punto más fuerte de nosotros aquí en Servientrega Hollywood y es todas las personas que viven en Colombia y quieren tener una dirección aquí en los Estados Unidos, hacen sus pedidos por sus páginas preferidas, Amazon, Target, donde quieran pedir. Esos pedidos llegan aquí a nuestra dirección, que después te la doy. Claro que sí, aparece incluso en pantalla en este momento. Ah, perfecto, listo. Ahí está. Y cuando lleguen aquí nosotros le mandamos fotos a los clientes de todo lo que va llegando de una manera muy personalizada y les decimos cómo deben enviar, así pueden optimizar, porque también nos interesa que el cliente optimice sus costos. Claro, claro, claro. Pero también que no vaya a tener ningún tipo de inconveniente con la aduana. Claro. ¿Esos casilleros tienen un valor? O sea, ¿yo pago una membresía mensual para poder enviar de pronto mis cosas a Colombia o tú tienes algún plan en especial? Gracias, Hernán, por esa pregunta. No, te cuento que la administración de casillero no tiene ningún costo, sino que lo que nos interesa a nosotros es que en Colombia los clientes pidan, nosotros les abrimos su casillero en la bodega y van llegando sus cosas y les vamos despachando. Cuando no tienen administración mensual, nos interesa es que estén pidiendo y nosotros les vamos enviando. Excelente. Bueno, y como tercera parte, el tema del envío de dinero, que eso me imagino que tiene una dinámica muy especial, donde la gente puede venir aquí a mandar sus remesas. ¿Cómo es esta dinámica? Bueno, nosotros hacemos envíos para todo el mundo, exceptuando en este momento Cuba y Rusia por hoy. ¿Venezuela sí? No, Venezuela estamos enviando. ¿Venezuela sí se puede? Ok, muy bien. Se entrega 100 dólares. Lo hacemos a través de una plataforma que se llama Afex, que maneja muy, muy buen precio. ¿En cuanto a comisiones se refiere? En cuanto al precio del dólar, para ponerle en pesos en Colombia. Ok, muy bien. Entonces pueden mandar a través de, para que reciban en Colombia, que es el foco principal acá, de la vivienda, Banco Colombia, Almacenes de Éxito, Banco de Bogotá, Neki, cualquiera de esas plataformas. Y de manera muy rápida, muy efectiva. 20 minutos viene la persona, hace el envío y en 20 minutos la otra persona en Colombia tiene el dinero. Ok, interesante. O en cualquier parte del mundo. Ok, maravilloso. Tres partes fundamentales donde usted se puede encontrar en esta zona muy particular, que es la periferia de Hollywood. No Los Ángeles, sino el Hollywood que queda al norte de la Florida. Bueno, queda cerca del Hard Rock, que ya sabemos que también es uno de los centros de más atracción. Pero me llama mucho la atención porque aquí esta zona tiene un excelente flujo de tráfico, de personas que vienen y que van, que precisamente en esta zona donde queda tu Servientrega, llegan de manera muy práctica de lunes a domingo. Sí, eso es también súper importante que sepan porque somos Servientrega, no todos los puntos de Servientrega abren los domingos y este es uno de ellos. Abrimos de lunes a viernes de 9 de la mañana a 6 de la tarde, sábados de 9 a 3 y domingos de 10 a 2. Entonces es un día que siempre viene mucha gente porque aprovechan para hacer sus envíos que no pueden entre semana por temas de trabajo. Claro, además con esta calidez de colombiana, de caleña, además con su señor esposo que también. Y tú lo decías al comienzo, lo más bonito de un negocio como Servientrega es eso, es esa forma cálida en que nosotros los colombianos nos caracterizamos donde llegan, se le atiende, se le tiene el cafecito, el agüita, la arepa, lo que sea aquí adicionalmente para que vengan y compartan. Pues de antemano te felicito porque este es un gran emprendimiento, todos los éxitos. Sabemos que esta época es muy importante, pero 365 días al año Servientrega siempre te hace fácil la vida, por eso es un mundo de soluciones, ¿no? Exactamente, somos un mundo de soluciones para nuestros clientes, esperamos tenerlos aquí. Recuerden, Servientrega Hollywood, tenemos casillero, tenemos atención personalizada y abrimos de lunes a domingo. Buenísimo. ¿Hay algún teléfono en particular? Si alguien dice, ay, yo quiero llamar inmediatamente a comunicarme con Andrea, ¿qué quiero hacer? ¿Hay algún teléfono en particular? Claro, yo manejo el mío, que soy la persona encargada de manejar adicional el tema de casilleros también, entonces pueden llamarnos al 561-359-7205. Se los voy a repetir, 561-359-7205. Además aparece aquí en la pantalla de manera reiterada, para que ustedes no lo olviden, y con esta calidez, Andréita, gracias. ¿Su cali qué bien? Súper bien. ¿Le hace falta su cali? La comida del valle. La comida del valle. La extraño un montón. Sí, sí. Obviamente la familia, pero la comida del valle es deliciosa. Claro, pero bueno, afortunadamente hay aquí restaurantes colombianos, muchos, ¿no? Ah, sí, eso es otra guía, aquí en toda la esquina del mall queda La Placita, es un restaurante pues muy conocido. Ah, no, entonces ¿para dónde va? ¿Para hacer reentrega al lado de La Placita? Sí, la gente dice, ah, ¿ustedes están donde está este restaurante? Sí, ah, todo el mundo lo conoce. Claro, entonces hay un convenio. ¿Para dónde va usted? No, que para La Placita. No, que usted ¿para dónde va para hacer reentrega? Por eso, puede ir a los dos. Puede ir a la caja y va a hacer come su bandeja paisa. Ah, no, sí, claro, ahí me voy la pasadita para comer delicioso. Andréita querida, gracias por estar, muchos éxitos para ti. Muchas gracias, Hernán, muchas gracias a ustedes por este momento y este espacio que nos regalan como agencia.